bueno pues ya estamos cada vez con más información acerca de una nueva nintendo que hasta momento es nintendo switch 2 o como le queremos llamar pero también es verdad de que ya es más constante al menos en facebook es de las formas en las cuales pueden buscar pues si comprar cosas de segunda mano hay cada vez más nintendo switch que están revendiendo ya porque tiene la idea de que va a salir la nueva simplemente no quieren la consola y aquí te voy a dar según el uso que yo he tenido qué es lo que más ha pasado en la consola y por lo cual tú debes revisar estos pasos antes de querer comprar una consola de uso ya sea una switch light clásica u o led y algo muy importante que les quiero compartir es que cuando ustedes compren una consola si les mencionan que es un poco más caro el precio porque viene con no sé 3 4 juegos digitales ya en la consola no se confíen tanto mejor ni la compren porque esos juegos siguen siendo del dueño porque puede cambiar esa contraseña de nintendo desde su correo ya sea hotmail gmail como ellos la hayan registrado aunque ustedes tengan descargados los juegos en la consola si el dueño anterior por alguna razón cambió la contraseña la propia consola te pide el reinicio de la contraseña lo que sea ya no van a poder jugar esos juegos aunque ya estén descargados un juego que se compra en un perfil no sé por ejemplo en mi perfil yo lo compré y después otra persona tiene esta consola con sus perfiles y yo quiero si no mi perfil y aunque todos estos gusten descargados ya en la consola no va a poder jugar ni con mi perfil hasta que vuelva a colocar la contraseña de nuevo así que cuando ustedes vean esas publicaciones de que se vende consola precargada de juegos no sé qué no sé cuánto y pues sube más el precio no se confíen tanto porque realmente se pueden quitar en cualquier momento y desde ahí es lo importante el precio cuando vayan a comprar algo de uso verifiquen el precio en tienda digital de preferencia porque es mucho más económico como amazon y mercado libre porque si nuevo les está costando apenas 500 pesos más o sea unos 25 30 dólares no les conviene comprar algo de uso por ahorrarse 500 pesos compren lo nuevo siempre va a ser mejor la idea de comprar algo de uso es que les salga mucho más económico que comprar lo nuevo vamos a empezar a revisar la consola de entrada la pantalla en la oled no se puede rayar ahorita vamos a empezar por lo estético la oled no se puede rayar porque es un cristal la forma en la que se rayaría es porque se haya quebrado la hagan con una llave que la meta en la bolsa la consola entre libros y llaves bueno ahí te puedes dar cuenta de qué tan cuidadosos serán con la consola y si está rayada de esa forma seguramente a mí se pudieron lastimar un poco más los análogos de los joy con en el caso de la clásica y de la light es diferente porque a no ser que tuvieran una mica aquí se puede empezar a rayar mucho más así la pantalla en el caso de la clásica por el doc y la light pues bueno si por completo porque una especie de plástico lo que tiene la pantalla dejándose al lado no puede tener o no debería de tener ningún tipo de abolladuras de escala peladas de pintura los joy con deben estar igual en perfecto estado porque eso indicaría de que pues se les han caído obviamente al ser una consola de uso se espera que tenga detalles pero miren te da una idea principal o de entrada de cómo fue cuidar a la consola y lo siguiente a revisar es de lo más común de lo cual puede fallar la consola y son los botones y los análogos en el caso de la clásica y de la oled bueno si te llega a fallar algún joy con que normalmente se les llama yo y condiz que falla el análogo y se mueve solito de entrada te lo tenían que haber mencionado la publicación y tendría que tener un costo mucho más económico porque bueno si compras un joy con son muy caros valen mil y cacho pesos cada uno o sea son bastante caros igual los puedes reparar únicamente lo abres y cambias en el caso del análogo lo puedes cambiar en el caso de la light es un poco diferente porque también le puede dar este este síndrome del joy con drift que ya no funciona bien la perilla pero ahí está aparte que si se puede cambiar tienes que abrir toda la consola entonces de entrada el precio es más bajo y tienen que haberlo avisado aún así lo vamos a revisar y también como dato cuando ustedes colocan un joy con les va a aparecer en la pantalla una tira con un color del cual es el joy con original en mi caso eran blancas después las carcasas estas son de celda y me salen color blanco también se puede cambiar ese color pero de entrada te hace una idea de que pues no pudieran ser los joy con originales con los cuales te venía la consola vamos a ir a configuración controles y sensores y en la parte donde dice vibración los controles lo vamos a apagar y encender de esta forma tienen que vibrar ambos joy con también ahí te das cuenta si algo está fallando y más abajo vamos a la parte de calibrar las palancas del control y aquí es donde vamos a comprobar si los análogos tienen algún tipo de problema vamos a dejar uno a un lado y lo que hacemos es moverlo y lo soltamos tiene que quedarse completamente en medio si se empieza a mover tantito para donde sea o de plano se mueve muchísimo es que está fallando y únicamente o se cambia todo el joy con o se arregla el análogo esto ya sea en clásica light u o le pasa exactamente lo mismo aquí lo pueden verificar ahí mismo vamos a ir a donde dice probar dispositivos de entrada y esto es para los botones únicamente es pues apretar todos los botones todos tienen que registrarse con la excepción del botón de tomar foto y el botón de home porque lo redigiría ya sea a tomar una foto o pues si menú de home así que aquí ustedes pueden ver que todos los botones funcionen lo tercero a revisar es la pantalla vamos a ir nuevo controles sensores probar dispositivos de entrada y probar la pantalla táctil aquí lo que vamos a hacer es únicamente pasar el dedo por la pantalla todo tiene que quedar marcado y si en algún punto la pantalla no está recibiendo bueno no está funcionando bien el táctil lo que va a pasar es que va a dar un brinco si da un brinco lo que va a pasar es de que se va a ahorrar y empieza de nuevo si pasándolo por toda la pantalla algún punto donde pasa esto es que esta zona estaría muerto pues esa parte táctil es difícil de que pase esto pero la única forma sería por caídas o bueno sea como que lo más común cuarto punto a revisar y de lo más importante porque si no como jugamos y es tener un cartucho físico para probarlo quien te está viendo la consola seguramente tiene que tener algún cartucho pero bueno el punto es que tengamos un cartucho para revisar tanto que el pequeño resorte que tiene una parte adentro haga la función de expulsar y retener el cartucho y que te los esté leyendo en este caso tenemos aquí el de mario actualización no ahora no vamos a iniciar el programa y perfecto cargo sin ningún problema y esta parte estaría ya funcionando también podrían revisar que el riel de la micro sd esté expulsando y que esté funcionando perfecto y de paso el sonido tiene que tener las bocinas funcionando en el caso del oled y si es posible también tener algún audífono para conectarlo al jack o vincularlo mediante bluetooth porque estas consolas ya pueden tener audífonos mediante bluetooth sin ningún problema sin adaptaciones y por último paso conéctense a una red de wifi si está en alguna plaza busque alguna red en la cual se puedan conectar que esté abierta o con su teléfono compartan internet para verificar dos cosas primero que el wifi funcione porque en algunas consolas sí que tenía problemas con el wifi que no conectaba y segundo entren en la e-shop ya que así se van a dar cuenta si la consola está baneada porque tendrían que poder entrar a la e-shop sin ningún problema también puede ser el caso de que se hayan mencionado que la consola esté liberada pero bueno todo va a depender de cómo fue la publicación ya si la publicación de entrada les dijeron que tenían ciertos errores tenían problemas con los con las perillas con algún botón pues bueno era de esperarse pero si les decían que la consola estaba intacta casi casi como nueva y les quieren dar precio de nueva pues mejor salgan de ahí y bueno amigos es todo por este vídeo espero que les sirva para la decisión de comprar una consola de uso pero lo más importante que hayan sido honestos con lo que tiene de problemas la consola que el precio sea mucho más barato a comparación de una consola nueva y pues no se fíen tanto de los juegos precargados digitales porque en cualquier momento pueden desaparecer y bueno me despido que pasen excelente y si no te gustó regalame una porque me apoyas demasiado suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y seas parte de familia que estamos haciendo aquí de switcheros en youtube y no solamente en youtube entró internet porque también tenemos facebook tiktok e instagram vamos a ver en el siguiente vídeo para hacerla bonito y por cierto si quieren comprar juegos más económicos va a estar en la descripción enlace de enero donde pueden encontrar juegos mucho más económicos con ese enlace y también enlaces de lo que utilizado como los joy con como las bases y como esta funda que por ciento me preguntaban cuál era pues bueno esta funda es de kiwi home también va a estar en la descripción los enlaces para que ustedes puedan encontrar todos los productos ahora sí me despido amigos un saludo chao